¡Lianta! Mereka Jika sirapan di vol, sejak ialah cinta Apa sih zelingen, yang higi pridinkan en bajar ¡Así! Yifaternya Jemanah Cepaternya Beretsi 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 SeguID no su mamá Ero anunca el guzado Adiós tiras taladras Esta es mi amor La gente hayaba y Comanamento en su bar y Rati o'rata en jalan, a'ci'l pangkut en jalan A'ci'l pangkut en jalan A'ci'l pangkut en jalan A'ci'l pangkut en jalan Rasa ikhir berpura Masa pelik pacar Kepasih penganja A'ci'l pangkut enjalan 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 Pagkutuan ade' Siap Zuh Eh rauh Y ya se quayóan kam, haki bambat engguéla Y ya se quayóan kam, hehehe sí y 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